Buenos días, soy Santiago Botas de Grupo Botix. En esta propiedad, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, se realizó un cerramiento con red trenzada de seguridad en color blanco. La propietaria de este departamento tiene perros y tiene gatos, así que se cortó el paso con una puerta que se hizo de aluminio pintado de blanco. Bueno, esta puerta, como ustedes verán, está a mitad de la pileta, con lo cual, bueno, los perros y los gatos, por no meterse al agua, ya dejan de pasar y no tienen acceso a esta zona verde, que estamos viendo, que es la que da al agua con patos, gallaretas y otras especies que son muy atractivas como para correr y divertirse un rato, ¿no? para los animalitos. Entonces, acá se hizo una estructura con aluminio pintado de blanco, en la parte superior, como no requería demasiada resistencia, sino simplemente alcanzar la altura de dos metros, se colocó un tensor de soga, que es más económico que hacer una estructura con un travesaño y columnas intermedias, yendo hacia este otro sector, se hizo la red hasta una altura que ya por la posición de la piscina impide que los gatos suban, que accedan al muro, y está sujeto a los balcones de los pisos superiores. Entonces, bueno, ahí ya pueden ver el trabajo completo. Les quiero mostrar un detalle para que vean cómo es la instalación de este lateral, ahí pueden verlo, con su soga parimetral, los pitones colocados en el muro, y el tensor de soga en diagonal. Ha sido todo por hoy. Para más información sobre protecciones y cerramientos de red, por favor, acceda a www.botics.com.ar www.botics.com.ar